Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pep Guardiola regresará al Camp Nou con el amistoso entre Barça y Manchester City programado para el próximo 24 de agosto. El duelo tiene como objetivo dar a conocer y ayudar la investigación contra la ELA, pero también servirá para que el de San Pedor se vea las caras en los banquillos con Xavi Hernández por primera vez, profesor contra alumno. Atención, noticia bomba de última hora, una fuente muy próxima al club informa que a pesar de las bromas de Pep con Laporta insinuando que se va a negar a aceptar el traspaso de Bernardo Silva al Barça, el ex entrenador del Barcelona ha asegurado a su amigo íntimo Jan Laporta que aceptaría una oferta que rondaría los 50 millones de euros por el crack portugués. Eso sí, no habrá trueque con Frenkie de Jong, ya que el centrocampista holandés va a ser traspasado al Manchester United por una cifra que rondaría los 80 millones de euros. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.